Música Autoridades de la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Previsión Magisterial, INPREMA, firmaron un convenio para ofrecer un mejor servicio a los docentes a nivel nacional. INPREMA instalará ventanillas en las oficinas de la Secretaría de Educación en los 18 departamentos del país. Un proceso que para nosotros es importante y es acercarnos a nuestros mandantes, acercarnos a la APA, que como siempre se ha dicho aquí, la APA es la dueña de la casa. El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio le pertenece a los maestros y maestras y estamos dando paso en ese sentido, en el sentido de devolverles a los docentes la institución que va a asegurar su envejecimiento con dignidad. Este convenio es parte de ese proceso. Es un convenio que ya días se debió haber firmado con la Secretaría de Educación para colaborar de manera activa entre ambas instituciones, la Secretaría de Educación como el principal empleador de los docentes que están afiliados al INPREMA. Cerca de 60 mil profesores entre activos y jubilados que tenemos en el INPREMA son de la Secretaría de Educación y por lo tanto para nosotros es muy importante darle servicios de calidad. Este convenio abre la pauta para que el INPREMA pueda llegar con sus servicios a las 18 direcciones departamentales de educación del país y que además pueda tener servicios en línea directo para la Secretaría de Educación. De igual manera, el presidente del INPREMA afirmó que la información necesaria de ambas instituciones desde ahora se podrá encontrar de manera virtual desde las constancias de jubilaciones, servicios y las afiliaciones de los docentes. Esto con el objetivo de mejorar y facilitar los servicios al Magisterio Nacional. Este convenio fue firmado por el ministro de Educación Daniel Esponda y el comisionado presidente del INPREMA Héctor Díaz. Y este convenio que vamos a firmar el día de hoy va a permitir que en cada una de las direcciones departamentales de educación de los 18 departamentos tengamos una ventanilla del INPREMA donde nuestros compañeros puedan hacer todos sus trámites. Desde inscribirse al Instituto de Previsión del Magisterio, tramitar un préstamo personal, tramitar un préstamo hipotecario, hacer cambios de beneficiarios y cualquier trámite que tenía que hacer, por ejemplo, los compañeros de Santa Bárbara, venir desde Santa Bárbara a Tegucigalpa o movilizarse a San Pedro Sula. En el caso de Copán, los compañeros movilizarse a Santa Rosa, eso lo vamos a poder hacer en cada una de las direcciones departamentales de educación. Y además de ello, agregarle algo. En las regionales que ya tenemos, en San Pedro Sula, en Santa Rosa de Copán, en Choluteca, en La Ceiba y la próxima que vamos a aperturar en el departamento de Olancho, una ventanilla del escalafón para que todos los trámites y la papelería que se necesita de escalafón como voucher de pago, los vouchers de años de servicio que se necesitan para tramitar algunos procedimientos en el imprema, también lo pueden hacer nuestros compañeros. Con este convenio también se instalará una ventanilla de la Secretaría de Educación en las oficinas del imprema, en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. El ministro de Educación, Daniel Esponda, planea volver a implementar el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Esponda informó que ha tenido acercamientos con el gobierno de Cuba para retomar el programa en nuestro país. El ministro explicó que alfabetizar es uno de los proyectos más importantes de la Secretaría de Educación. Es por eso que se están buscando opciones que podrían reducir estos números de analfabetismo dentro del sistema hondureño. Estamos asesorando a los mejores del mundo. El programa cubano Yo Sí Puedo es el programa más exitoso que tiene el planeta para la erradicación del analfabetismo. Y ese no es un ejercicio nuevo en el país en realidad. En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Zelaya, se declaró ahí una jornada nacional de alfabetización. Teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir a un 6% y algunos municipios del país se declararon libres de analfabetismo. El programa Yo Sí Puedo en estos 12 años, después del golpe de Estado que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Ha dado muy buenos resultados, por ejemplo, en Nicaragua. Y en este caso, los profesores cubanos que vienen, vienen a asesorarnos. No vienen a dar clases. De igual manera, el ministro Esponda afirma que aún no hay fechas exactas para que los docentes reciban estas capacitaciones para implementar el programa Yo Sí Puedo. Bueno, la otra cosa es que se ha firmado una carta de intenciones con el gobierno cubano. Esos datos todavía no se los puedo dar porque la Secretaría de Educación de Honduras está todavía en conversaciones con la Secretaría de Educación de Cuba. Entonces, todavía no sabemos exactamente cuántos vienen, en qué fecha vienen y cuáles van a ser los departamentos que vamos a priorizar. Estamos en toda esa etapa de trabajo. En la actualidad, el país cuenta con el plan Educa Todos que atiende a los jóvenes y adultos que no han podido iniciar, continuar o culminar su educación básica. El pasado fin de semana, se realizaron las primeras evaluaciones del concurso docente para seleccionar a los maestros que obtendrán sus plazas el próximo año 2023. En la primera etapa del concurso docente 2022, se aplicaron las pruebas de conocimiento y pruebas psicométricas a los aspirantes a directores y secretarios departamentales, por lo que el martes 9 de agosto se comenzó la revisión de dichos exámenes. Los exámenes se hicieron en conjunto, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica y bueno, aplicamos los primeros exámenes el viernes y el sábado, perdón, y el domingo y hasta el momento ustedes no han escuchado quejas de los docentes que los exámenes estaban mal hechos, ¿cierto? Eso ya es un avance. Y por primera vez en la historia de este país, se instaló el día de hoy a las 8 de la mañana en el aula magna de la Universidad Pedagógica la revisión de estos exámenes. El proceso de revisión es coordinado a través de la Junta Nacional de Selección Docente. El ministro Esponda nos amplía sobre la fecha en la que se estarán dando los resultados de las pruebas y el porcentaje que cada docente debe sacar para aprobar el examen. Bueno, los resultados. Otra parte importante e histórica de este proceso de concurso que también lo queremos invitar, el día 15 en audiencia pública se va a hacer la última etapa del proceso. Recuerden que ahora mismo, el día sábado, se aplicó la prueba de conocimientos, el día domingo se aplicó la prueba psicométrica y la audiencia pública, que nunca se había hecho pública, la vamos a televisar. Una terna integrada por un representante de la Universidad Nacional, un representante de la Universidad Pedagógica y un representante de la Secretaría de Educación con una rúbrica de evaluación que la vamos a hacer pública. Vamos a sentar uno por uno a los cinco mejores evaluados de cada departamento. Los invitamos también al aula magna, va a ser televisado, todos los que nos quieran acompañar. Y cada aspirante a ser director departamental y secretario departamental va a responder a todo el pueblo hondureño cuál es su plan y su programa para rescatar la educación de cada uno de los departamentos. En el marco de la transformación digital del sistema educativo, la Secretaría de Educación y el programa Red Solidaria beneficiarán a más de 10.000 estudiantes y maestros con entrega de laptops y tablets. El ministro de Educación, Daniel Esponda, junto al director ejecutivo del programa Red Solidaria, realizan la recepción de 9.100 tablets y 1.024 laptops, esto mediante licitaciones públicas e internacionales. Sin duda es una inversión que rebasa los 29 millones de lempiras. Eso nos va a permitir llegar a las comunidades más pobres del país que están dentro de la Red Solidaria. Son alrededor de unas 3.000 y pico de comunidades y bueno, un modelo que estamos ensayando en nuestro país dotando de equipos tecnológicos y vamos a desarrollar las tecnológicas. El tema de conectividad también es una tarea que nos compete y vamos avanzando en esos temas. Bueno, esta es una operación que hemos hecho en conjunto con la Red Solidaria con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es para la adquisición de 9.100 tablets y 1.024 computadoras que van a favorecer a 60 centros educativos distribuidos en 16 de los 18 departamentos de Honduras. Esto es para ejecutar en el mes de septiembre de este año la prueba concepto del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital PENTED y que supone la mejora y la ruptura de algunas brechas digitales que todavía en Honduras son bastante latentes pero que estamos trabajando para poderlas resolver. El programa Red Solidaria contempla brindar contenido educativo en las aldeas catalogadas en extrema pobreza dirigidas a incrementar la cobertura y calidad de la educación pre-básica y básica con énfasis en el tercer ciclo ampliar la cobertura y calidad de la educación media en el área rural con modalidades alternativas. El día de hoy se hace una fase inicial de lo que es la entrega de aproximadamente 9.000 tablets dirigidas a igual número de estudiantes y 1.200 aproximadamente computadoras para docentes esto encaminado a abastecer centros educativos y reduciendo la brecha digital que existe dentro de nuestro estudiantado del país. Esta operación se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo PID y con ella se contempla para el mes de septiembre de este año iniciar la prueba concepto del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital. En septiembre iniciamos la prueba concepto es una prueba que pretendemos nosotros luego escalar eso incluye la dotación de dispositivos la dotación de internet en los centros educativos y un plan de formación permanente para los docentes para mejorar las habilidades digitales. Estarán en 16 de los 18 departamentos focalizados esencialmente en la zona occidental que es la zona donde está focalizado los recursos para el préstamo joven que es con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, siempre apoyando e impulsando la educación de Honduras la Fundación Zamora Terán se hizo presente en este evento afirmando que la Fundación realizará una donación para la formación de directores y docentes. Este es el primer paso para un proceso que vamos a hacer y nos estamos soñando grande en la transformación educativa digital en el país. Pues en esta oportunidad Fundación Zamora Terán está donando en un proceso de apoyo junto con Secretaría de Educación con el Programa Nacional de Transformación Educativa Digital 40 mil dólares que va a ser un proceso de formación intensa con docentes a nivel de aula, también de formación para directores y esto lo que implica es que hoy entramos en un proceso formativo para que el docente pueda tener prácticas pedagógicas bastante novedosas para que el docente pueda tener, nosotros le llamamos alfabetización digital pero es como hoy el docente lleva esa oportunidad de la virtualidad de una manera bastante pedagógica, amigable, lúdica con metodologías totalmente de aprendizaje basado en proyectos aprendizaje basado en juego, aprendizaje basado en problemas también cualquiera de los procesos formativos que impliquen aprender haciendo y bueno es parte de esta colaboración que vamos a hacer para la Secretaría de Educación que nos implica pues casi más de 900 docentes y 60 centros educativos a atender. De igual manera nos comenta que esta formación se prevé iniciar a partir del mes de septiembre Nosotros tenemos programado que esto pueda comenzar en septiembre y el proceso de formación ya ahorita se están haciendo como los últimos arreglos un poco a nivel más de contenido y adecuación nada más pero ya esto está listo para que lo podamos comenzar así que estamos muy contentos porque son pasos importantes que se van a dar no solo a nivel digamos del distrito central sino esto va a las comunidades, esto se va a bajar hacia las aldeas o sea es la realidad de poder tener una transformación digital con procesos de formación bastante novedosos hacer innovación educativa a nivel de las comunidades Como parte del fortalecimiento de la educación no formal en la región occidental del país las autoridades de la Secretaría de Educación firmaron un convenio con la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente Con el fortalecimiento de esta alianza se impulsará la formación de estudiantes a través de talleres y cursos en los campos de la computación, gastronomía, barismo, belleza y cosmetología Además la oferta académica no formal incluye la formación en electricidad, corte y confección, carpintería, soldadura así como otras áreas que respondan a las demandas del mercado laboral Esta formación está orientada a jóvenes de bajos recursos económicos mayores de 16 años Las reconstrucciones de los centros educativos continúan a nivel nacional con el apoyo de la Secretaría de Educación Este es el caso del Centro Educativo Marco Aurelio Soto en la comunidad de la Lima Tatumbla en Francisco Morazán donde se ha realizado una inversión de más de 584 mil empiras provenientes de fondos nacionales En este centro educativo ya se ha reparado la cubierta del techo, el repelio y pulido de paredes de igual manera se ha hecho la demolición del piso de concreto y se ha colocado el piso de ladrillo con el fin que los niños y niñas reciban sus clases de la mejor manera El ministro de Educación Daniel Esponda informó sobre los resultados preliminares de los primeros exámenes del concurso docente 2022 Las autoridades encargadas del proceso del concurso docente 2022 realizaron la lectura de los resultados preliminares de los docentes que aspiran a directores y secretarios departamentales El secretario de la Junta Nacional de Selección Docente explica el informe preliminar Distrito Central Francisco Morazán, 12 de agosto de 2022 Comunicado número 14 La Junta Nacional de Selección Comunista 1. Resultados preliminares de los aspirantes a directores y secretarios departamentales de educación que aprobaron la prueba de conocimiento y actitudes profesionales pruebas psicométricas y ponderación de crédito y méritos profesionales Ellos pasarán a la siguiente etapa del proceso de selección en la que tendrán que presentar y defender el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa en el caso de los directores departamentales de educación y proyectos de la mejora a incorporar en los manuales y procedimientos administrativos en el caso de los secretarios departamentales de educación Resultados de los directores departamentales de educación En el documento está el departamento, está la identidad, el promedio de lo que es conocimientos y méritos y la prueba psicométrica En la prueba psicométrica aparece el resultado de acto En el documento podemos ver que tenemos 31 compañeros directores y directoras departamentales de los diferentes departamentos que aprobaron el concurso para pasar a la siguiente etapa y asumir el cargo de director y directora departamental En el caso de los secretarios tenemos 26 compañeros El número 2 Así mismo se informa que los reclamos se presentarán conforme a lo establecido en el acuerdo 0707-SE-2022 Reglamento Interno de la Junta Nacional de Selección Artículo 21 en el cual establece que tendrán 10 días hábiles para presentar por escrito su reclamo ante el secretario de la Junta respectiva 3. Se declara fracasado el concurso 2022 para directores departamentales de educación en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Ocotepec 4. Se declara fracasado el concurso 2022 para secretarios departamentales de educación en el departamento de Choluteca 5. El personal que no aparece en el listado no aprobó alguna de las pruebas mencionadas 6. Se habilitará un sistema de revisión transparente y público para que los aspirantes y la población en general consulten sus resultados obtenidos en todas las pruebas El ministro de Educación, Daniel Esponda, afirmó que los resultados finales se darán a conocer la próxima semana de manera pública para conocer quiénes son los docentes seleccionados 6. El ministro de Educación, Daniel Esponda, afirmó que los resultados obtenidos en el listado no aprobó